Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. En la sede de Ucaramanga se está realizando el Encuentro Nacional de Bienestar Universitario UPB, donde participa la diferente sede de Palmira, Montería y Medellín. Bueno, estamos en el Encuentro Nacional de Bienestar Institucional UPB 2015. Este es el tercer encuentro que se realiza. La idea es que nos están acompañando los jefes del departamento y los equipos humanos que hacen parte de los bienestares institucionales de Medellín, Montería, Palmira y, por supuesto, Ucaramanga, que en esta oportunidad es la anfitriona del encuentro. Las universidades comparten conocimientos, experiencia frente al mejoramiento de la universidad, permitiendo generar nuevas estrategias para el fortalecimiento de los valores, sentido y dignidad humana sobre los avances de la universidad. Este evento es importante porque es un encuentro precisamente para compartir y socializar las experiencias exitosas de bienestar institucional en cada una de las seccionales de UPB. Eso hace que el bienestar institucional a nivel nacional sea fuerte, nos enriquece las experiencias de cada uno de los contextos y nos permite construir un bienestar en favor de la formación integral, de la calidad de vida de las personas que habitan en nuestras comunidades universitarias y también de ser precisamente ejes rectores del desarrollo humano. Este encuentro se irá realizando el 26 y 27 de agosto de 2015. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. En lo corrido del semestre, 36 estudiantes han viajado a nivel nacional e internacional para presentar ponencias en diferentes eventos académicos con el apoyo del Departamento de Investigaciones. Se está otorgando ya de manera constante un auxilio a los estudiantes que quieran participar en ponencias nacionales o internacionales de acuerdo a una reglamentación que es ya definida. ¿Cuál es el auxilio que se entrega? Para los estudiantes que quieran participar, que lleven su ponencia, que sea aceptada en un congreso nacional o internacional y que quieran asistir, la universidad les da un auxilio de la inscripción, el 100% de la inscripción al evento, sea el valor que sea, los pasajes terrestres, aquí en el país pasajes terrestres y un auxilio para la estancia que van a estar en la ciudad en la que van a estar de 50 mil pesos diarios. Adicionalmente, pues también hay un auxilio a nivel internacional que pues ya se maneja en dólares, o sea, un auxilio para el transporte aéreo y actualmente ya se han ido aproximadamente, tengo el dato de este año, este año se han ido 36 estudiantes tanto a eventos nacionales como internacionales a presentar ponencias, han ido a Perú, a Costa Rica, aquí a nivel nacional han ido prácticamente a todo el país. Por su parte, los docentes de la UPB también asisten a congresos, conferencias y ponencias con el objetivo de generar visibilidad de los procesos y proyectos que se desarrollan en las diferentes facultades, también para unificar y actualizar conocimiento. Bueno, es un ejercicio en Inglaterra, en una universidad que se llama la Universidad George St. John en Inglaterra, es en el marco de una conferencia internacional sobre enseñanza de la economía social y solidaria en las universidades y precisamente lo que voy a presentar allí es inicialmente una comunicación, como llaman ellos a la ponencia, que se llama Comunicación y Economía Social y Solidaria, Caminos Comunes para el Cambio Social y luego vamos a estar desarrollando una feria de buenas prácticas y presentando la experiencia de cómo siendo facultad de comunicación nos incluimos en un tema económico particular, pero cómo desarrollamos una serie de alianzas y así que voy a estar presentando una feria de cómo fue el proceso de vinculación. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. En el mes de septiembre se dará inicio a los nuevos diplomados que ofrece la UPB seccional Bucaramanga. Bueno, en este momento estamos promocionando tres programas específicamente que tienen que ver primero con el tema de coaching, un diplomado que se llama gestión de herramientas de coaching para la gestión, herramientas de coaching para la gestión y otro diplomado que estamos también ofertando es el de gestión de comunidades virtuales y también el de derecho ambiental. Estos tres programas van a empezar ahora en el mes de septiembre, específicamente el de gestión de comunidades virtuales el 4 de septiembre y los dos que nombré en derecho ambiental y gestión de coaching en el 11 de septiembre. Están las inscripciones abiertas, las personas que tengan convenio con la UPB, que sean egresados, familia de egresados también, estudiantes de la universidad tienen el 10% de descuento. La UPB realiza importantes diplomados enfocados a empresas afiliadas a Sena Camacol y van dirigidos a técnicos, tecnólogos, ingenieros y arquitectos, además de empresas del gremio. Los invitamos para que se inscriban, las inscripciones están abiertas en nuestra página web www.upb.edu.co También para anunciarles que hemos hecho un convenio con Camacol, la Cámara de la Construcción de Colombia y el Sena. A través de Camacol y el Sena estamos ofertando dos programas de capacitación también en la modalidad de diplomado, uno que tiene que ver con la gestión de proyectos con enfoque PMI y otro con la contratación estatal. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPB.